¡Hola Arturo! ¿Quién te trae por aquí? ¡Hola señor Pitágoras! Vine a buscar un par de libros. Necesito entender acerca de las variaciones del perímetro en polígonos. ¡Me interesa saber cuándo pasa este evento! ¡Estoy emocionado! Pero Arturo, ¿sabes? Primero, ¿qué es perímetro? No, supongo que es algún meteorito o algún cometa. Y no quiero perderme su paso por las estrellas. No Arturo, mira, te lo explicaré de la siguiente forma. A ver... Supongamos que necesito saber el perímetro de la cancha de nuestro estadio Tierra de Campeones Ramón Está Isabela. ¡Qué nombre más largo, señor Pitágoras! Arturo, pon atención. Suponiendo que el ancho de la cancha es de 3 metros y el largo es de 10 metros, ¿cómo calcularías el perímetro? ¡Eh! ¡Ay! 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 ¡No se me ocurre nada, señor Pitágoras! Mira Arturo, el perímetro es la distancia alrededor del contorno de una figura. Y para calcularlo, debemos sumar todas las longitudes de sus lados. Es decir, P igual a A más B más A más B. O también podemos expresarlo de la siguiente manera. Perímetro es igual a 2A más 2B. Sabiendo esto, y siempre y cuando el polígono tenga forma de rectángulo, ¿podrías calcular el perímetro de la cancha del estadio? A ver, lo intentaré. P igual a 3 más 10 más 3 más 10 igual a 26. ¡El perímetro es 26, señor Pitágoras! Bien Arturo, pero no debes olvidar que esto es un cálculo de medidas. Es por esto que debes tener presente la unidad de medida en la cual fue realizado el cálculo. En este caso, es metro. Entonces, el perímetro es de... ¿26 metros? ¡Muy bien Arturo! Ahora que sabes calcular el perímetro, veremos qué pasa cuando variamos el perímetro de un polígono. ¡Eh! ¿Y qué es un polígono, señor Pitágoras? Buena pregunta Arturo. Básicamente, un polígono es una figura plana y cerrada con lados rectos. Ahora, ¿qué es a lo que llamamos variación de perímetro de un polígono? Ah... ¿el nombre de un cometa? ¡Ah! ¡No tengo idea, señor Pitágoras! ¡Ja, ja! Arturo, no importa. Pero pon atención a esto. Tenemos esta casa. ¡Oh! ¡Pero esa se parece a mi casa, señor Pitágoras! ¡Ja, ja! Continuamos. Debemos observar que esta casa parece un prisma y la veremos de esta forma. Además, en esta casa se quiere hacer una ampliación. Pero antes de aquello, debemos calcular la superficie y el perímetro antes de la ampliación y después de esta. ¡Ah! ¡No entiendo! Pero Arturo, debes poner atención. Si miras tu celular a cada rato, no podrás entender. ¡Ay! ¡Perdón, señor Pitágoras! Es que no quiero perderme el paso del cometa y... ¡Ja, ja! Arturo, no importa. Pero pon atención a esto. Si una casa de 10 metros de ancho por 20 metros de largo y 3 metros de alto de superficie construida, se le va a realizar una ampliación, la cual consiste en aumentarle a la casa la mitad del ancho de esta. Arturo, ¿podrías decirme la superficie y el perímetro antes y después de la ampliación? ¡Ah! A ver, si 10 metros es el ancho y 20 el largo, y se le va a agregar la mitad del ancho, y si el viento corre de izquierda a derecha y el cerro está al sur, es... ¡Ja, ja! Arturo, mira, lo resolveremos juntos. Para calcular el perímetro de la casa antes de la ampliación, tenemos que el ancho es de 10 metros y el largo de 20 metros. Entonces, lo expresamos de la siguiente manera. El perímetro es igual a 2 por 10 más 2 por 20. Esto nos da un total de... ¡Ah, sí! El perímetro es 60 metros, señor Pitágoras. Muy bien, Arturo. Ahora calculemos la superficie o área. Como dijimos anteriormente, esta casa tiene forma de prisma, y el área de este se calcula de la siguiente manera. Área total igual a 2AB más 2AC más 2BC. Sustituyendo las letras por números, nos queda que el área total es igual a 2 por 10 por 20 más 2 por 10 por 3 más 2 por 20 por 3. Y esto nos da un total de 580 metros. ¿Cúbicos o cuadrados, Arturo? Eh... ¿Cuadrados? Muy bien, Arturo. Entonces, decimos que el perímetro es de 60 metros y la superficie total de esta casa, 580 metros cuadrados. Ahora, el prisma tendrá una variación de perímetro. Esto quiere decir que se va a ampliar en la mitad del ancho. Y esto nos queda de la siguiente manera. Donde decimos que el nuevo perímetro corresponde a 70 metros, mientras que la nueva superficie o área es igual a 600 metros cuadrados. ¡Ah! Ahora entiendo, señor Pitágoras. ¡Eh! Creo que estaba muy confundido. Entonces, estos libros no me sirven, porque ya aclaré mis dudas. Los dejaré en su lugar. Y nos vemos en otra oportunidad. ¡Adiós, señor Pitágoras! Adiós, Arturo. Y recuerda ser responsable y respetuoso. No te olvides de estudiar y de hacer todas tus tareas. Estudiando, puedes encontrar solución a todos tus problemas. Nos vemos en la próxima teleclase. ¡Adiós, amigos!